La Vila Joyosa vivió el viernes su gran fiesta del deporte con una gala en la que se reconoció a los mejores deportistas locales y a los que más han destacado en cada uno de los clubes de la ciudad. Fue un acto con diferentes actuaciones y con una gran emotividad con la que se pretende reconocer el trabajo de todos los deportistas vileros. Sí, bueno, ya hemos visto el auditorio, estaba a reventar, no había nadie más. Eso es bueno, eso significa que en la Vila se hace deporte, muchos clubes, y es bueno porque se puede practicar cualquier deporte sin necesidad de irte fuera a buscar el deporte que te gusta. La Gala del Deporte es todo un evento que ayuda a fomentar el deporte en la Vila y anima a todos los deportistas de la ciudad a seguir esforzándose para alcanzar sus metas. Muy importante y muy emocionante, la verdad que da una satisfacción ver a todos los deportistas de la Vila con esa ilusión y con esa entrega, pues que es una satisfacción muy grande para cualquier alcalde y cualquier ciudad, la verdad muy satisfechos, muy contentos y un día de alegría. Durante la Gala se entregó un trofeo homenaje para Vicente Aragonés por toda una vida dedicada al balonmano y al deporte en general.